Soy Aquilin Camacho Ruiz, motivador oficial de Nuestro Queso y Nuestro Yogurt. Para mí es un gran placer, un gran honor presentarte una iniciativa por primera vez en Chicago que te dará la oportunidad de honrar a tu bella madre, a tu abuelita, a tu tía, a tu prima. Les presento premios, homenaje a Nuestras Madres 2015, traído a ti por Nuestro Queso. Es muy fácil hacerlo. Tienes hasta el 30 de abril para poner tu nominación en la página www.nuestrasmadres.com y después votar por tu mamá favorita de las 10 finalistas que serán seleccionadas por un panel de jueces desde el día 1 de mayo. Ayúdanos a honrar a Nuestras Madres de Chicago, ayúdanos a hacer la diferencia y celebra con nosotros el día 31 de mayo en el Museo de Arte Mexicano para honrar a Nuestras Bellas Madres y otorgar un premio de mil dólares a la ganadora y celebrar en todo lo alto. Muchísimas gracias.